Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Esta noche por video, pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual, me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Aunque no te puedo tocar, me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Me escribió esta palio y un puerto palio Bellaquera me tuiteó, aunque no me mencionó Yo sé que nos olvidó, aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó en el story que subió Tú la matas a tu agita con tu flow, tú eres una sicaria Espero que no piches y un día ando dando vueltas por tu área Puedes tirarme el celular, cierra los ojos, empecé a imaginarme En tu cama, tú mojada cuando llamo Esta noche por video, pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual, me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Aunque no te puedo tocar, me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Tócate, 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 tócate Que yo era lo mismo desde el otro lado Tócate, 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 tócate Tú no sabes estar la que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Cuando te vea, te voy a ver Cuando te vea, te voy a costear Si tú me lo pides, te voy a esperar Pero no pa' la calle Voy a tirarme el celular, cierra los ojos, empecé a imaginarme En tu cama, tú mojada cuando llamo Estoy cansado de siempre estar viéndote darles Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Ya no puedo esperar Esta noche por el video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Ra, 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 Leandro Ey, yo sé que a ti te gusta cuando yo te llamo Contéstame siempre Ra, 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 Albert, Tiny, DJ, ey Hacemos la cosa en viceversa La nena es perversa Hey Hey Ta, Ra, 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 fairy te byna Gracias por ver el video.